Me volaba para tu ser, con un amor, me conseguiste, para que sea, y con una bella, para tu ser, y quiera ser. ¡Vamos! ¡Lo que el mundo no está, cuando se la sinina, no se te oye! ¡Lo que el mundo no está, cuando se la sinina, no se te oye! ¡Y acariciar y besarlo de amor, como no lo hice yo! ¡Gracias! Libre, se tanto alas que yo soy libre como el mar Libre, con colegios al lado de su prisión y tuederái sin hojar Libre... No me pidas la razón, yo tampoco no me entiendo, con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con tenura, con miedo, que me... ¡Sí, señor! ¡Un aplauso de la verdad! ¡Un aplauso de la verdad! ¡Un aplauso de la verdad! ¡Otra vez quiero compartir con mi Dios! ¡Un aplauso de la verdad! ¡Un aplauso de la verdad! ¡Un aplauso de la verdad! Yo pienso que me dicen un aplauso, eh. ¡Un aplauso de la verdad! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh! ¡Al minuto me descueltas a mí! ¡Aquí! 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 ! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Bailar pegados de bailar, igual que bailar el mar, con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón. Dos bailarines, abrazadís, vamos a probar, Roma del arte de morar, bailar pegados de bailar. Bailar pegados es bailar, es bailar. Bailar pegados es bailar, es bailar. No queda en la ciudad de esquina, tras las que yo me llevo y no escondré. Y yo regalaba desde Carolina, por la bubicolencia. Bailar pegados es bailar, es bailar. Bailar pegados es bailar, es bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar, es bailar pegados es bailar. ¡Bailar pegados es bailar, es bailar pegados, es bailar pegados es bailar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!